parece un juguete así que era un juguete yo me he reído porque creo que se refería a la consola pero no se refiere a esto perdón perdón por mi ignorancia y dice que yo te quiero de un modo un poquito bruto vamos a seguir nintendo vuelve a dar la campanada una vez más la técnica japonesa se pone de manifiesto de un paso gigantesco en el mundo de los videojuegos que tanto apasiona nos apasionan a una amplia mayoría de usuarios de ordenador esta vez el juguete se llama nintendo y os podamos asegurar que una auténtica maravilla atención atención como ha llamado a la videoconsola de nintendo nes verdad la acaba de llamar juguete dice esta vez el juguete se llama nintendo y os podemos asegurar que es una auténtica maravilla a punto suponemos que aparecer en españa nintendo puede acabar con la hegemonía que hasta ahora aportaba la máquina comenta la máquina de juguete jajaja ya de joo macho es que es que bueno menos más que son independientes no te acabas con un abstracto o sea que vienen de la calle pero prácticamente que la han pillado a la calle dice la consola nintendo se suministran dos versiones la primera más barata se entrega sin el común todo esto dice la consola se suministran dos versiones la primera más la primera y más barata se entrega sin el robot que a todas luces impacta por el atractivo y la versatilidad del juego que por sí mismo supone y la pistola que es robot de qué coño hablan la segunda incluye ya estos dos objetos mencionados y aparte dos juegos más de regalos robot se refiere con robot un periférico será un mando no sé un juego la segunda incluye ya todos los objetos mencionados la primera impresión obtenida de esta máquina ha sido realmente agradable conectada a un buen monitor podrás hacer virguería la veremos pronto 8 no sé porque si habéis inventado una máquina con un robot no entendido lo del robot esta gente me parece que hablan clave lo que pasa que bueno juego educativo para un público francés así de simple vale pues vamos a ver pero y esto que leche hace esta es la voz que dice la revista y cuánto costaba y cuánto costaba la consola con esto y qué es lo que hace a control remoto no será no con unos botoncillos o algo pero y pero qué clase esto qué coño mal qué cojones ahora ahora miramos ahora olio ahora olio pero qué es que es lo que hace esto porque esto tendría que sacar o no parece un juguete así que era un juguete yo me he reído porque creo que se refería a la consola pero no no sé qué es lo que se refiere a esto bueno pues nada perdón 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 hay mentira o si o yo que me río yo por mi ignorancia no lo sé ahora lo vamos a averiguar a ver voy a poner hasta el final del vídeo porque no no lo dice que lo he buscado con agua muchas gracias con agua muchas gracias a la voy a ponerla amable que está bien este vídeo parece que explica Yo creo que aquí lo va a explicar Mejor este hombre A ver, nos está enseñando lo que es la caja De hecho tiene los dos Los dos Lo tiene ahí, lo saca Ah, que es pequeñito ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? No jodas, que juega a la consola ¿Qué es lo que Lechi hace? A ver Que tiene luces A ver ¿Qué es lo que hace? Que Nintendo solía hacer cosas muy innovadoras Pero... Y de ni... ¡Claro, claro! Esto venía con la NES Que por lo visto cuando llegó a España Vino con el robocito este Que no es muy grande Es pequeñito Mira, esto tiene que haber las patas El que lo tenga Vale Cuatro pilas A ver, venga, vamos para allá Dice Let Rob Te ayuda Cuando tú estás jugando a los videojuegos Pero bueno ¿Qué cojones? Ya pues, yo es la primera noticia que tengo de esto ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones lo han grabado? A ver si yo me entero de ahí Dice Cuando tú juegas Lo juego Ah, que te ayuda Que te ayuda a pulsar Tengo todos los Final Fantasy O poco O poco Hombre, poco Quiero decir Poco en relación a... Porque son juegos que se han vendido tantísimos Que hay muchísimas copias Ahora, si las tenés en perfectísimo estado Pueda ser que te den algo más De lo que en su día valen Y la inflación pues ha subido Pero... Poco Porque los juegos que se han vendido mucho Es complicado A ver ¿Quería? A ver Es que Pero tiene algo que ver con los juegos Ahora si vemos una demostración Pues... Ah, sí Es que según Según Hay juegos Si son ediciones especiales Venga Pero hay un... Hay un cartucho Hay cartucho para jugar con esto Esto tiene que valer un dineral Venga Las instrucciones Igual sea un descubrimiento ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? A ver Que según el juego Hace cosas diferentes Pues sí Lo podemos buscar Comenta Sí El japonés es más bonito El japonés es más bonito Comenta Periférico de un juego A ver A ver El Duke ¿Cómo? Pero ese es de la pistola Y lo tocó La piramide El japonés es más bonito Y lo tocó El japonés es más bonito Completo Que lo emite con su robot A ver si hay... Venga Móstalo ya Amigo Esta es la versión norteamericana Creo ¿No? Yo creo que la... Hostia Es que esto tiene que valer un patrón Solo por la tontería del robot Y mira El club de Nintendo A ver A ver Chico popular Que chorra más gorda En aquella época Seguramente se lo regalarían A los chiquillos A los chiquillos Lo destrozarían A los 10 minutos Y hoy en día Hombre Tanto no Tanto no Pero Como curiosidad Para coleccionista Y esto de los disquitos Yo no me entera Todavía Tiene algo que ver Con el juego ¿No? A ver Venga Vamos a darle caña Vamos a darle caña Porque Esta es la versión de... Que es más bonita La versión japonesa Pues es más graciosa ¿No? Son los discos más chicos Están Mira Otro juego diferente Stack Up Sea el mismo juego A lo mejor Es el mismo juego Con otro nombre Ah Que Es otro juego diferente ¿No? El otro es un disco Y estos son como Botoncitos Pero bueno ¿Y esto cómo se juega? Es como decir Apila Yo creo que el juego va De que seguramente tú Le has dado orden al robot Respecto a una clase de mecánica Vamos a poner Espera Si hay otro vídeo de esto Vale Vale Vamos a buscar el Hiromite Vamos a poner el Hiromite Vamos a poner el Hiromite Mira que está La demostración de robot Seguramente tú movías Le dabas orden al robot El robot estaba mirando la tele Y según los comandos Él hacía algo Una chorradita Que no vaya Que Hay además Se queda como un trompo Que cosa más Corosilla 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 La de la manas grande Vale Vale No entiendo bien El motivo del robot Pero Se supone que el robot Sube y baja Las azachoras ¿No? O las columnas Esas No sé qué necesidad Hay de esto No sé qué clase De necesidad Hay de este robot Pero bueno Es una curiosidad ¿No? Que pretendía seguramente Pues vender El futuro El futuro Vamos a ver Cuánto vendían Vamos a ver A ver Más adelante Vamos yo no entiendo Esto cómo va Pero bueno Seguramente Tiene que haber Española Alguien lo explicará Dice Me llegó una edición Muy rara De Jiromite De Ness A ver Este que lo explique Jiromite Y Es Es un juego Común Pero Esta edición Es la más especial Ok Es ni más Ni menos La primera Edición De Jiromite De los discos Porque es Primera Edición Esta Esta Calcomanía Esta Calcomanía Un terminado Vale En serio Muy bien Tornar el juego Y no enseñar el juego Nos estaremos viendo En el próximo Video Un video Joder Por si que le cuesta este Dice Rabot que salvó los videojuegos A ver Este que lo explique Quien es KK76 A ver que lo explique Este porque yo no me he enterado Al milenio pasado Al milenio pasado Puma ya Este fue en su momento Un accesorio que se vendió Junto a uno de los primeros Dos packs de la NES El pack deluxe Con un precio De 249.99 dólares 50 dólares más Que el paquete normal Este pequeño robot De aquí Era compatible Únicamente con dos videojuegos Jiromite Y Stack Up Sin embargo Solo Jiromite Venía junto a Rob En el paquete deluxe Stack Up Debía conseguirse por aparte En un paquete Junto al resto De accesorios necesarios Rob era Todo lo contrario A lo que uno podría considerar Como divertido Sumamente incómodo de usar Poco dinámico No compatible Con prácticamente nada Y ni siquiera Es que los niños Pudieran usarlo Como un juguete normal Porque podrían romperlo Muy fácilmente Lo que hacía Que su valor al final Se resumiera En algo meramente estético Que se veía bien Junto a la NES Por lo que no es raro Que rápidamente Fuera dejado desde el lado En los siguientes packs De la consola Abandonando a nuestro Wall-E clase B En el olvido En este punto Quizás te preguntes Pero señor Keical ¿Por qué Nintendo Venía un accesorio Que era tan poco práctico Y que no aportaba Nada a la experiencia De juego? Y para responder Esa pregunta Mi pequeño amigo Debemos hablar un poco Sobre historia Así que volvamos Atrás de nuevo A ver, a ver Venga Lo que debía de aclarar En este video Es que la crisis Del videojuego Fue un evento Que ocurrió solamente En Estados Unidos Llevando a la quiebra A diversos Hostia Es la primera vez Que he escuchado Eso de forma Bien explicada Joder Aquí Muchos Giliperas Constantemente Hablan de la crisis Del videojuego En 1982 De cuando Atari Se fue a tomar por culo Porque era un monopolio Lo que había en Estados Unidos Con el tema Con el tema de las consolas Y que solamente pasó Allí En el mercado Aquel Y circunscrito Solamente al tema De la videoconsola De hecho Commodore 64 Se lanzó en el 82 Y fue Un super éxito Vale Entonces Pues cuando dicen Crisis del videojuego A nivel mundial Pues Pues me parece poco Arroba Chrome Hostia Es la primera vez Que lo he escuchado En condiciones Es mentira Lo de la crisis Del videojuego Jamás estuvo en peligro El videojuego Y de hecho Aunque desaparecieran Todas las empresas El videojuego Seguiría existiendo Porque no es Una industria Vale Hay una industria Basada en el videojuego Pero el videojuego No es una industria No depende De De Grandes empresas O de empresas Simplemente depende De que haya Desarrolladores Y gente que Le intese expresarse Como pasan las Empresas relacionadas Con el medio En ese lugar Pero bueno Ya saben que para Estados Unidos Ellos son todo el mundo Y el rollo es que La gente es tan alfabita Y tan influenciable Que ellos creen que Lo que diga Estados Unidos Son Es ley Es como la Biblia Entonces ellos hablan En los videos Lo he visto Antes de décadas A gente hablando De esto Como Que han estudiado Mucho el mundo Del videojuego Y decían Que en el 82 Estuvo a punto De desaparecer Del videojuego Cojones Dice Yo pago Gamepad Lo sabes Pero mi próxima Copa De hacer la realidad Será Xbox As 5 Con lector De discos Lo de laptop De discos Yo te digo una cosa Que en realidad Lo que te dan Es un disco Casi vacío Porque luego Te tendrán que descargar No sé cuántos gigas Así que Piénsatelo Porque el coleccionismo En Xbox Series X Y en Playstation 5 Va a ser muy relativo Si es por el tema De tener el disco físico Y es que Eso Pero bueno Si a ti te molan Los discos Y tener Blu-ray Ahí medio vacío O con el juego Con más poca La hostia Pues estupendo El mismo año En el que inició La crisis En Estados Unidos Allí la Famicom Había sido Recientemente lanzada Claro Claro De finales del año siguiente O sea 1984 Ya se habían superado Las dos millones y medio De ventas Claro que sí Ante el descomunal éxito Nintendo decidió aventurarse En el mercado norteamericano Así se empezó a gestar Un acuerdo con Atari Que bonita es la Nintendo original La de Japón Es preciosa Yo me gustaría Tener una Nintendo Pero esa Nintendo Porque esas botones Esa botonera Que bola mucho Ya se habían superado Las dos millones y medio De ventas Más recuerda mucho A la A la LCD Ante el descomunal éxito Me refiero a que tengo Juegos de playstation Y que va en físico Ah Vale 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 De todas maneras En playstation 4 A vuelo multimedia Pasa exactamente igual Casi ya Eso ya pasaba En la generación Esta Que anterior Justo anterior De todas maneras El futuro Por el equipo Serie X A mi me gusta mucho Porque es una maquina total O sea Es retrocompatible Con todo lo anterior De forma directa No necesita descargarse Nada Nada más que tener el disco Y meterlo Y luego Tiene una potencia Que Bueno Está diseñada Para jugar No como un ordenador Sino que está diseñada Para aprovechar El potencial Durante bastante tiempo Por lo menos Calcularle Por lo menos Tres años de vida Y tal como está La crisis Y todo rollo Calcular un poco más Yo creo que esta generación Más larga Que la de equipo 360 y Play 3 Que fue excesivamente larga Pasa claro Hubo entre media Esa crisis Y pasó lo que pasó En el mercado norteamericano Así se empezó a gestar Un acuerdo con Atari Para distribuir la consola En este territorio Sin embargo Mientras estos dos Estaban en negociaciones Ocurrió el Consumer Electronic Show De enero de 1984 En Las Vegas Y acá Coleco El competidor principal de Atari Había licenciado El juego de Donkey Kong Para su consola No joda No lo sabía Esto Atari Le dijo a Nintendo ¿Cómo pudiste? Yo te creí Yo confié en ti Pensé que tus licencias Serían solo mías Bueno No con esas palabras Pero se entiende Es gracioso Nintendo resolvió el problema El trato parecía Ir relativamente bien Hasta que todo Hostia Esta es la versión de Coleco Está súper chula Está muy conseguida Se arruinó Porque Atari Estaba en la quiebra Esta parte de Atari En verdad no venía Al caso para el video Por cierto Que es la mejor versión De Donkey Kong Todas sabemos cuál es Es la más completa Incluso más completa Que la de NES Pero reírse un poco de Atari Por sus malas decisiones Nunca viene de más Luego de esto Nintendo dijo Bien Lo haré yo misma Y así nació La Nintendo Advanced Video Hostia Esto sí tío Pues me estoy enterando De que hay un tech Pero hay una especie De ordenador ¿No? Hostia tío Me estoy enterando Un huevo de cosa Oye Gracias a Amstradación Cuidadito Y así nació La Nintendo Advanced Video Gaming System Esta no era otra cosa Que una Famicom Adaptada Al público norteamericano Con distintos periféricos Y más similar A lo que era Una computadora Que una videoconsola Con teclado Grabadora de cassettes Cartuchos Para programar en Basic Y otro par de cosillas Que entre Para programar En Basic En Basic Para la Nintendo Hostia tío Yo de esto No tenía ni puñete De dónde sacaste información Y cuándo salió esto Y cómo Que otras cosas Hubieran disparado Su precio Su intención Era la de vender esto Como un producto Más completo Y serio Y no sólo Como una videoconsola Esto en parte Debido a la gran desconfianza Que éstas generaban En la gente Pero eso es cinta Eso que está ahí A la izquierda Eso es Un de este De cinta Sí que tenía un La de cinta Esta no era otra cosa Que una Famicom Adaptada al público Norteamericano Con distintos Periféricos Ahora hay otras Con La crisis Estoy flipado Estoy flipado Ahora mismo Compré un libro Sobre programación De Basic Menos mal Que mi padre Me dijo que sí Pero hice una capullada Lo vendiste Lo compraste Te lo fumaste ¿Tú estás viendo esto? Tema de entretenimiento O en palabras más simples Lo vendían como un juguete Gracias a la pistola de luz Pero especialmente A el protagonista De nuestro video de hoy Ah Y de aquí viene el tema Del juguete Que vendían Con fumaste Y de aquí viene el Kung Fu Master Y de aquí viene el Kung Fu Master Con fumaste Gracias a la pistola de luz Pero especialmente A el protagonista De nuestro video de hoy El buen Rob Realmente la tarea de este robot Era infiltrarse en el mercado Para llamar la atención De los consumidores Que habían perdido la fe en los videojuegos La famosa estrategia Del caballo de Troya La NES rápidamente Se volvió un éxito enorme La confianza de los consumidores Estaba restaurada por completo Y los videojuegos Se encaminaban a empezar Una nueva edad dorada O eso es lo que diría Si no fuera Porque lo que le siguió a esto Es que Nintendo Se montó un monopolio A base de tratos abusivos De gordo, eh Hostia, este tío me queda de puta madre Me voy a suscribir ahora mismo A su canal Yo lo recomiendo A partir de este video Coño, ¿qué ha pasado aquí? Me voy a suscribir A este canal Ah, que no puedo No puedo, no puedo Me he metido en un navegador sin cuenta No, no, no Ni de coña Lo que tiene es un nicho Lo que tiene es un nicho Lo que tiene es muchas ovejitas Controladas desde hace mucho tiempo Y lo que sí que tiene Es un sistema de marketing De publicidades de autobombo Increíble De hecho hay género Que sus juegos Pues le dan nombre Aún siendo posteriores A la creación del propio género Pero bueno Sí No, ya le quiero un segundito Es que si no El gato este Vamos a terminar con esto Lo único que va a hacer Es dar las vueltas Sin embargo Cumplió con su propósito inicial Y lentamente Nintendo Fue haciéndolo a un lado Así nuestro pequeño amigo Cayó en el olvido Apareciendo únicamente Pero obviamente No lo hice La Switch a un consolón La Switch Con el tema de Todo lo que hace Digo la escena que tiene A un consolón Yo me la compraré Pero dentro de muchos años Cuando ya haya bajado de precio Y haya pasado por lo menos Una generación capaz Pero yo me la llamaré con ella Igual que con la Wii Tiene una escena increíble Y a un maquinón A un maquinón Con el tema de De Emulación Es de Kiro Sería solo el preámbulo De lo que está por venir Que gracioso La relazada de Rob Bueno pues ya sabemos Super Smash Bros Brawl A través del Smash Dojo Ya saben Esta página creada Para causar hype Que yo no Pero seguramente Los más viejos Sí que recuerden Durante el subemisario espacial Durante el emisario Subespacial Rob tenía una subtrama Que en lo personal Considero De las mejores De este modo de historia En el mundo Que este modo de juego Nos plantea Existe una civilización De Rob Liderados por el ministro antiguo Que con su tecnología avanzada Fueron obligados Bueno pues que gracioso Me he enterado De que De que La NES Tuvo su teclado Tuvo una unidad de cinta Tuvo un cartucho de base Para programar Bueno me he enterado Un huevo de cosas Pues mola Este canal mola mucho Lo voy a intentar guardar Por ahí Espérate que no se Que luego se me pasa Luego digo Hostia es que Es que Pues flipado Me he quedado Alucinado Me he quedado Bastante alucinado De 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 Lo que cuenta El canal Espérate Me voy a ir Me suscribo Y Ah pues venga Vamos a seguir Como es que Vale Ya está Vamos a quitar Esto de aquí en medio Que si no Pues venga Se ha quedado Esto HILINICHIS Bueno pues Me he enterado Un montón De cosas Guays Muy 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 Guays A ver Vamos a seguir Con la Rebindilla Que yo te quiero De un modo Un poquito Bruto